Plegaria milagrosa a San Juan del Dinero Un llamado a la abundancia divina En momentos de necesidad financiera y búsqueda de prosperidad, recurrimos a la intercesión divina en busca de soluciones y bendiciones. Hoy dirigimos nuestras palabras a San Juan del Dinero, santo patrono de aquellos que anhelan la estabilidad económica y el bienestar material. Comencemos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Oh San Juan del Dinero, tú que conoces las luchas y los desafíos que enfrentamos en nuestra búsqueda de estabilidad financiera, te imploramos que escuches nuestras súplicas y nos asistas en nuestras necesidades monetarias. Tú que eres un símbolo de la generosidad y el equilibrio, acompáñanos en nuestro camino hacia la abundancia divina. Con humildad y fe, te pedimos que desates las ataduras que nos impiden alcanzar la prosperidad que deseamos. Intercede ante el Todopoderoso en nuestro nombre y permite que fluya el flujo de la riqueza y la fortuna en nuestras vidas. Guíanos hacia oportunidades económicas. Ábrenos puertas que nos conduzcan al éxito financiero y la seguridad material. Oh San Juan del Dinero, te suplicamos que bendigas nuestros esfuerzos y nos concedas sabiduría para tomar decisiones financieras acertadas. Ilumina nuestro camino con tu sabiduría celestial y dirige nuestros pasos hacia la prosperidad duradera. En este momento sagrado, depositamos nuestra confianza en tu poderosa intercesión y en la bondad de Dios. Con humildad aceptamos tu ayuda y reconocemos que todas las riquezas provienen del Todopoderoso. Te agradecemos por escuchar nuestras plegarias y por obrar milagros en nuestras vidas. Amén. Déjanos saber en los comentarios cómo te ha ayudado esta oración. Y si tienes alguna petición especial, cuéntanos, te prometemos incluirla en nuestras oraciones. Gracias por su atención. Somos un mundo de oraciones. Dios te bendiga. Dios te bendiga.